El Ministerio de Medio Ambiente advirtió a varios alcaldes y gobernadores de los riesgos por posibles deslizamientos en algunas zonas del país. Regresamos con Karen López a la ciudad de Bogotá. Karen, ¿cuáles son los departamentos en alerta? Cuéntenos. Mire, Gigi, primero la sequía nos generaba una angustia terrible por un posible desabastecimiento y ahora resulta que las fuertes lluvias registradas a nivel nacional nos tiene preocupados porque, como muy bien usted lo preguntaba, son en total 691 municipios en todo el territorio nacional que se encuentran en alerta por deslizamientos, de los cuales 20 municipios pertenecen al departamento de Chocó, 9 municipios al departamento del Cauca, Valle del Cauca tiene 5 y Nariño 4 municipios. Además, se anunció que en los últimos días de abril tendremos lluvias por encima de las predicciones establecidas. Sin embargo, se proyectan condiciones secas los primeros días de mayo y posteriormente, ahí sí, llegará la primera temporada de más lluvias. Porque han llegado estas lluvias, se han disparado las alertas por deslizamientos de tierra. Esto ya sobrepasa la región pacífica, que fue la región que constantemente ha tenido alertas de deslizamientos durante el niño y 95 municipios del país con alerta roja de deslizamientos, evidentemente por la llegada de estas lluvias. De otro lado, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio junto a la Gobernación de Nariño hicieron el lanzamiento de un nuevo proyecto para garantizar agua en los territorios. Se trata Ruta Comuniagua, estrategia del Gobierno Nacional que apoyará técnica y económicamente a organizaciones comunitarias de agua y saneamiento básico en el departamento. Y es que miren, en Nariño existen 1.316 acueductos rurales y comunitarios que serán impactados por el Plan Departamental de Aguas. Será permanente para que las organizaciones comunitarias de agua sepan que cuentan con los recursos de subsidios a los usuarios hasta por el equivalente a seis metros cúbicos por usuario. Una de las metas de nuestro plan de desarrollo es que al menos en cada uno de los municipios haya un vivero municipal para el tema de fortalecer las cuencas hidrográficas. El agua no tiene que ver con tubos, tiene que ver con la gestión integrada del recurso hídrico. Este es un informe de Karen López para Telepacífico Noticias, la región. Todos los días más adelante nos vemos porque en Bogotá estamos de feria, sí señor, feria literaria. La Filbo, los detalles más adelante.